Yo, si vuelvo a nacer, no quiero cambiar mi modo de ser Quiero ser igual, moderno y antiguo Volver a tener los mismos amigos Yo, que a mi corazón lo desordené jugando al amor Y lo confundí con tanta aventura Quisiera vivir la misma locura Quiero vivir lo que he vivido Quiero llorar lo que lloré Quiero perder lo que he perdido Y también quiero encontrar lo que encontré Yo, loco soñador Que cambio el amor por una canción Si vuelvo a nacer, la cambio de nuevo Por esa canción que en el alma llevo Yo, si vuelvo a nacer No quiero cambiar mi modo de ser Quisiera tener lo poco que tengo Quiero vivir lo que he vivido Quiero llorar lo que lloré Quiero llorar lo que lloré Quiero perder lo que he perdido Y también quiero encontrar lo que encontré Yo, loco soñador Quiero encontrar lo que encontré Quiero vivir lo que crezco Quiero vivir lo que he vivido Quiero llorar lo que lloré Quiero perder lo que he perdido Y también quiero encontrar lo que encontré Gracias.